¿Qué tal amigos? Pasaba a dejarles este vídeo saludándolos y contándoles un poco acerca de cómo me va con el sistema del ayuno intermitente. Bueno, varios de ustedes vieron aquel vídeo donde yo comentaba que el ayuno intermitente es un estilo de vida, algo que había cambiado por completo mi forma de alimentarme, mi relación con los alimentos, sin mencionar mi salud, el sobrepeso que siempre manejaba. Y antes que nada, solo quiero comentar acerca de esta cuellera. Hace poco tuve una lesión. No, no es que me golpeó mi esposa. En serio, en serio, no es violenta ella. Más bien ha sido una pequeña lesión deportiva. Quizás soy culpable de no haberme cuidado tan bien por estar yendo al gimnasio y haberme descuidado un poquito a la hora de colgarme de una barra. Problemita en la técnica. Después de padecer la lesión, no le puse mucha atención, no me cuidé, pero ya estamos en atención médica, ya estamos en recuperación. Algo que sí quiero mencionar es que después de los 40 años, ya tardan un poquito más en recuperarse las lesiones. Así que cuídense, no sean como yo. Un día de estos les hago un vídeo de cómo me estoy recuperando de este problemita y al nivel de las cervicales. Tiene un gran dolor en el brazo izquierdo, pero poco a poco con ejercicios, importantísimo la alimentación saludable también, ahí nos vamos ya recuperando. Pero bueno, sin más, quiero contarles un poquito de cómo estoy manejándome con el sistema del ayuno intermitente. Como bien les decía, el ayuno intermitente es un estilo de vida. Y de lo que se trata, los médicos que han desarrollado este sistema, a través de estudios donde han comparado las dietas hipocalóricas, las dietas bajas en carbohidratos, las dietas de todo tipo con el sistema del ayuno intermitente, es que han descubierto que el gran culpable detrás del sobrepeso es un desorden hormonal metabólico. Y cuando hay un desorden hormonal y un problema en el metabolismo, va a ser cada vez más difícil perder peso. La persona puede hacer una dieta baja en calorías, una dieta baja en carbohidratos, una dieta vegetariana, la dieta del repollo. Bueno, hay cantidad de dietas y todas van a funcionar durante los primeros meses. Pero luego el organismo se adapta y conforme disminuyen las calorías, él disminuye su gasto calórico. Literalmente el metabolismo se va dañando, se va haciendo más lento. Podemos aumentar el ejercicio, podemos disminuir las calorías. Esto causa que la persona se sienta con baja energía, manos heladas, pasa pensando en comida todo el tiempo. Y finalmente el temible efecto de rebote, donde el hambre es tan desesperante. El cuerpo se está protegiendo contra la baja en calorías, contra el aumento del gasto calórico. Y al final la persona termina con un hambre desesperante, termina rompiendo la dieta y termina comiendo muchísimo más. Además, recuperando el peso perdido y todavía engordando aún más que antes de empezar la dieta. Por eso es que los sistemas de dietas, como estilo de vida a largo plazo, tienden a no funcionar. Esto no lo digo yo, sino estudio tras estudio. Si ustedes quieren leer más acerca de esto, les recomiendo el libro The Obesity Code del Dr. Jason Fung. El código de la obesidad. Si no me equivoco, está en español también. Dr. Jason Fung. Él es un nefrólogo especialista en diabetes. Ustedes saben que la diabetes daña los riñones. Y a este doctor le llevaban los enfermos graves de diabetes. Después de años de insulina, años de dieta y las personas con un daño renal terrible. Y él comenzó a dar un manejo dietético de estos diabéticos y comenzó a revertir la diabetes. En muchos casos dejaban de tomar pastillas de la presión. Bueno, yo soy un caso. No llegué a ser diabético, pero dejé por completo, con la ayuda de Dios y a través del manejo alimenticio de la enfermedad, dejé por completo las pastillas de la presión alta. Tomaba tres antihipertensivos combinados. Y gracias a Dios, a través del manejo dietético los pude dejar. Debo mencionar en este video que yo no soy un médico ni un nutricionista. Harían ustedes bien consultar a su médico o a su nutricionista. Pero les comento lo que me ha funcionado a mí para dejar por completo las pastillas de la presión. Muchos de los pacientes del Dr. Jason Fung han dejado incluso la insulina o las pastillas hipoglucemiantes. Y han podido llevar un estilo de vida perfectamente normal. Pues hablábamos entonces que a largo plazo las dietas hipocalóricas o bajas en carbohidratos, dietas de hambre no funcionan. Y que lo que hay detrás del desorden del sobrepeso es un desorden hormonal y un problema metabólico. Pues a la raíz de este desorden hormonal está el exceso de una hormona llamada insulina. Lo que se tiene es una resistencia a la insulina. O sea, nuestro propio cuerpo es insensible a su propia insulina. Produce grandes cantidades de insulina, pero no tiene el efecto deseado. Nos hemos vuelto insensibles por las mismas cantidades crónicamente elevadas de insulina. Y la insulina pone nuestro cuerpo en modo almacenaje de grasa. Cuando la insulina está alta, todo lo que comemos se almacena como grasa. La insulina crónicamente elevada no permite que el cuerpo acceda a sus reservas de grasa para convertirlas en energía. Esto sería un proceso normal que ante la falta de alimento la persona pueda convertir su grasa en alimento. La lipólisis pueda producir su propia glucosa, la gluconeogénesis. Pero en el cuerpo de la persona con sobrepeso esto no es posible. Simplemente porque todo el tiempo mantiene niveles elevados de insulina. Otra hormona que está crónicamente elevada en los obesos es el cortisol. Así que insulina alta, cortisol alto, la persona siempre está almacenando todo lo que come. Siempre está con hambre, siempre tiene baja energía y no puede rebajar. ¿Cómo se corrige el problema hormonal, el desorden hormonal de la insulina y el cortisol elevados? Básicamente lo que estos doctores encontraron a través de sus estudios clínicos, debo mencionar que son cientos de estudios clínicos a doble ciego, es decir, el sistema de uno intermitente tiene una base científica sólida. Ellos encontraron que el problema es que al estar comiendo a cada rato, se estimula la segregación de insulina constantemente. Y esto no permite que el cuerpo queme sus reservas de grasa. Además, por supuesto que los niveles calóricos están bien altos. Si la persona pasa comiendo literalmente todo el día, desde bien tempranito en la mañana, su merienda, su almuerzo, su merienda, su cena y todavía una merienda bien noche, además de los niveles excesivos de azúcar que se comen hoy en día, en gaseosas, en jugos, en bebidas, en postres, incluso en salsas, en pastas, en panes, en alimentos que no parecerían, pero contienen altos niveles de azúcar. Cuando la persona practica el ayuno intermitente, es decir, dejar de comer en periodos del día, lo suficiente para que bajen los niveles de insulina y luego se ingieren las calorías normales. Esta no es una dieta hipocalórica, no es una dieta de hambre, no es una dieta baja en calorías, sino que es una dieta que restringe el número normal de calorías a un periodo reducido de tiempo. Por ejemplo, se come en ocho horas y las otras dieciséis horas del día, incluyendo la noche, pasamos en ayuno. Esto logra que los niveles de insulina desciendan. Otra cosa que se cuida mucho en el estilo de vida del ayuno intermitente son las horas de sueño. Hay que tratar de dormir por lo menos siete horas cada noche. Muchas personas tienen un desvelo crónico y esto le genera desorden en sus niveles hormonales de cortisol. El ciclo circadiano se altera y esto, quieras o no, afecta el desorden hormonal. Así que lo ideal es dormir ocho horas cada día y poder comer los alimentos en una ventana reducida de tiempo de entre seis, ocho horas. Quiero contarles un poco antes de describirles cómo hago yo hoy en día en la práctica del ayuno intermitente. Quiero contarles cómo me he logrado mantener. Pues bueno, gracias a Dios, tengo más de un año de haber alcanzado ya la talla 30 de pantalón. Talla 30. Esa es la talla que yo utilizo. En algunas marcas soy 32, en otras marcas soy talla 30 de cintura. Esto significa 30 o 32 pulgadas. Es una talla bastante baja, normal para un hombre. Yo mido más o menos un metro setenta y cinco. Así que para mi estatura la talla está normal. Mi peso oscila entre 165 y 175 libras. A veces subo un poquito, a veces bajo un poquito. Por ahí me mantengo. Me metí, como les comentaba, al gimnasio y eso levanta un poquito el apetito para poder mantener el crecimiento muscular. Muchas veces el apetito se aumenta. Y ahí es donde en etapas subo hasta 175. Y luego viene la etapa de corte, que se le llama. Donde uno baja un poquito su ingesta. Y ahí llevo a 160, 165 libras. Hago ejercicio cuatro veces por semana, unas dos horas cada sesión. Bueno, eso fue antes de la lesión, ¿verdad? Ahorita hemos hecho una pequeña pausa en el ejercicio, pero nos mantenemos siempre caminando cuatro veces por semana. Un ejercicio leve mientras estamos en recuperación. Mi ingesta calórica, la verdad, la verdad, no me clavo demasiado en cuántas calorías ingiero. Pero si tuviera que hacer un cálculo, yo he calculado que más o menos ando por 2,000, 2,200. En los días que más como, quizás 2,500 calorías. O sea, no es una dieta hipocalórica. Es una dieta que corrige tu desorden hormonal. ¿Cómo lo hace? Reduciendo los niveles de insulina excesivos. A través de esos periodos donde no se ingiere nada. Hay preguntas que la gente hace. Por ejemplo, mira, y no se pierde masa muscular. No te daña el metabolismo, el hacer ayuno. Es sostenible este estilo de vida a largo plazo. Y la respuesta es que sí, muchos tenemos años de estar haciendo este estilo de vida. Mis niveles de colesterol están excelentes, trilicéridos. Como les digo, ya no tomo pastillas para la presión arterial. Mi presión arterial es de 110, 70, 115, 75. Una presión totalmente normal. Cero pastillas. Nada de problemas de metabolismo, Porque ya pasó más de un año y no he vuelto a subir. Mis niveles de energía súper bien. Mi desarrollo cognoscitivo. Mi rendimiento en el trabajo. Todo bien. ¿Por qué no se daña el metabolismo ni se pierde masa muscular? Porque el cuerpo segrega unas hormonas. Cuando uno hace ayuno. Unas hormonas que se llaman hormonas contrarregulatorias. Donde podemos mencionar la testosterona. Se eleva. Eso no permite que perdas masa muscular. Es una dieta anabólica. La adrenalina. Epinefrina. Norepinefrina. Hay un aumento en estos niveles hormonales. Como una manera de contrarregular. El ayuno que está pasando el cuerpo. Así que al contrario. Se ha encontrado que el metabolismo basal. Se aumenta durante el ayuno intermitente. Y se mantiene aumentado. Ahora el ayuno intermitente. No se trata de un ayuno prolongado. De varios días. Eso no se puede hacer sin supervisión médica. Tiene sus riesgos. Hay gente que ayuna 3, 4 días. Una semana más. Pero tiene sus riesgos. Y este estilo de vida. No se trata de eso. No es un ayuno prolongado. Son ratitos del día. Que uno se abstiene de los alimentos. Y luego viene a comer las calorías normales. En una ventana reducida de tiempo. ¿Cómo lo hago yo? Y con esto terminamos el video. Bueno yo he elegido. Una dieta. Con pocas azúcares. Porque es la dieta que a mí mejor me funciona. No es que esa dieta se tenga que hacer. Hay personas que prefieren una dieta balanceada. Baja en grasa. Baja en calorías. Realmente el ayuno intermitente no te dice qué comer. Te recomienda que evites alimentos muy altos en grasa. Muy altos en azúcares. Yo por ejemplo evito las pastas. Los panes. En general verdad. Evito los postres. No les estoy diciendo que nunca me doy un gustito. Pero les digo mi baseline. Verdad. En general. Yo evito el arroz. La papa. Los almidones. La tortilla. Por supuesto los refrescos azucarados. Y entonces. ¿Qué como? Bueno yo generalmente como. La base de mi dieta son proteínas saludables. Como el pescado. El pollo. Un par de veces a la semana. Las carnes rojas. El huevo. Quesos. También ingiero. Principalmente vegetales. Ensaladas. Los vegetales verdes. El brócoli. El whisky. El pipián. El ejote. Pepino. Apio. Los vegetales de ensalada. Verdad. El tomate. La cebolla. Son alimentos realmente bajos en azúcares. Altos en fibras. Son sumamente saludables. Las grasas saludables. Como el aceite de oliva. Algunas semillas. Como la almendra. La macadamia. Algunas grasas como el aguacate. Y algunas frutas bajas. En niveles de azúcar. El azúcar de la fruta. Se llama fructosa. En cantidades excesivas. No es recomendada para diabéticos. En mi caso. Yo lo evito. Porque me siento mejor así. Por ejemplo. Las frutas que yo consumo. De vez en cuando. Media manzana. Fresitas. Y las bebidas. Café negro. Y agua. Yo les he contado. Que al agua. Yo le agrego electrolitos. Un poquito de sales de potasio. Sal común. Que es cloruro de sodio. En ocasiones. Un poquito de magnesio. Pero no es algo. Que se tenga que hacer. Es una decisión personal. Así que ahí les he resumido. Les he recordado. Que es lo que yo ingiero. ¿Verdad? En bebidas. En comidas. Una dieta baja en azúcares. Edito las gaseosas. Ahora. ¿Cuál es el régimen de ayuno. Que yo hago durante la semana? Bueno. Es sencillo. De los cinco días de la semana. De lunes a viernes. Hay tres días. Que yo como hasta en la noche. Es decir. En mi caso. No desayuno. No almuerzo. Y la cena. La divido. En dos pequeñas cenas. Separadas por más o menos. Unas dos horas. Así que el lunes. El miércoles. Y el viernes. Javier Carrán. No desayuna. No almuerza. Normalmente llego hasta la hora de cena. Tomo parte de la cena. A las cinco de la tarde. Y la última parte. A las siete de la noche. Es algo que hago. Para no recargar mucho el estómago. Pero poder ingerir las calorías. Que me corresponden. Para ese día. Y me alimento. De lo que ya les mencioné. Vegetales. Carnes. Huevo. Pollo. Pescado. Frutas. Y mi agüita con electrolitos. En ocasiones. Por ejemplo. Acompaño las comidas. Con un agua mineral. Y al agua mineral. Le pongo un poquito de sal. Con cuidado. Por lo de la presión arterial. Pero como les digo. No tengo ningún problema. Con la presión arterial. Desde que baje de peso. Y le agrego un poquito. De vinagre de sidra de manzana. Es algo tremendamente. Útil para la digestión. Eso lo hago. Lunes, miércoles y viernes. Prácticamente ayuno todo el día. Y vengo a comer hasta en la noche. Esto hace que mis niveles de insulina. Estén sumamente controlados. No me da hambre. No me da bajón de azúcar. No me da ansiedad. Paso con buena energía. Puedo ir al gimnasio. Ahora los días martes y jueves. Yo como dos tiempos de comida. El almuerzo y la cena. A la hora del almuerzo. Lo que ya les he mencionado. Ensalada. Vegetales. Frutas. Carne. Pollo. Pescado. Y la cena otro tiempo igual. Son dos mil. Dos mil quinientas calorías. Pero hay un periodo de ayuno. Desde la cena del día anterior. Hasta el almuerzo de ese día. Así que martes y jueves. Almuerzo y cena. Lunes, miércoles y viernes. Solo cena. Ahora. ¿Qué hago diferente el fin de semana? El fin de semana. Tiendo a ser un poco más flexible. Normalmente desayuno, almuerzo y cena. Los tres tiempos. Siempre me mantengo bajo en azúcares. Procuro evitar el exceso de carbohidratos. Pero no le voy a mentir que me doy mis permisitos el fin de semana. Tengo dos hijos, uno adolescente y el otro está niño. De once, de trece años. Con mi esposa nos encanta sacarlos y llevarlos a comer. Es un buen tiempo en familia. Desayunamos juntos, almorzamos, cenamos juntos. Fin de semana. El Señor lo ha hecho para que descansemos, para que vayamos a su casa. Le sirvamos, le adoremos. Y Dios ha hecho parte de la alegría, la celebración, con alimentos ricos que Él preparó para nosotros. Así que no nos privamos de esto. Pero durante la semana, lo balanceamos con ejercicio, con ayuno intermitente, con alimentación saludable. Y lo que más hemos encontrado que nos sirve, es que tenemos ese balance. Entre deleitarnos en lo rico que Dios ha hecho en la comida, pero no permitir que esto se haga pecado en nuestra vida. Al maltratar nuestro cuerpo, al ser víctimas de adicciones al azúcar, por ejemplo. Al mantener una presión arterial elevada, una azúcar elevada. Estamos maltratando el templo de Dios. Importante dormir adecuadamente, hacer ejercicio. Importante también perseverar en las verdades preciosas del Evangelio. Yo estoy seguro que el Evangelio tiene verdades que son sanadoras para el cuerpo y para la mente. Cuando usted medita en el perdón de Dios, en la gracia a través de Cristo. En el gran amor del Señor, que se sacrificó por nosotros. Cuando usted recibe esa paz y ese gozo, ese consuelo del Espíritu Santo. Todo eso repercute en una mejor salud para nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que en este cortito mensaje, he querido compartir con ustedes un estilo de vida saludable. Que Dios me ha permitido mantener a lo largo de los años. Ya más de un año de estar en esto. Y si algo les puedo testificar, es que Dios le ayuda a uno a tener dominio propio. A podernos abstener por ratitos de los alimentos. Y luego tomarlos con acción de gracias. Y podernos deleitar en ellos. Termino este mensaje recordándoles que esto es un estilo de vida. Pero que cada cuerpo es diferente. Usted haría bien en consultar a su médico, a su nutriólogo. Este mensaje solo es a manera de testimonio de lo que a mí me ha servido. Puede ser que lo que me ha caído bien a mí no le caiga bien a usted. Pero pensé en compartir con ustedes, para aquellos que tenían la duda, si esto es sostenible a largo plazo, si lo es. Así que aquí les dejo cómo yo manejo mi alimentación. Y una cosa más. Solo decirles que la familia no necesariamente hace ayuno conmigo. Ellos han optado, por supuesto los niños están en crecimiento. La esposita tiene un estilo de alimentación distinto. Pero si algo yo le doy gracias a Dios, es que todos nos hacemos buena influencia. Porque todos tratamos de evitar el exceso de azúcares, el exceso de grasas. Y cuando se trata de celebrar, nos gozamos juntos y caemos juntos. Deseo de todo corazón que la paz y la gracia de Dios esté con sus vidas en sus hogares. Y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Bendiciones.